Hola Wendor, que es mi nombre, es Luis Rotan Como tú ya sabes, lo mío es brincar Aquí huele a dinero y es todo pa' mí Soy el director de la Guardia Civil Hola, buenos días, mi nombre es Mariano Rubio Desde joventito ya empecé con mis estudios De cómo robarte al proletariado Lo siento amigo mío, te voy a dejar pelado ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Y si me gasto no está el ego, vivo si yo sigue igual, sigue igual Tienes en tus manos demostrar la solidaridad Exige cero coma siete y esto empezará a cambiar, a cambiar Un medio mundo se muere sin tu compasión Piénsate lo que se puede hacer Síguelo, 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 no síguelo El cero siete, síguelo, 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 no síguelo El cero siete, síguelo, 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 no síguelo El cero siete, síguelo, 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 no síguelo El cero coma siete Mientras corro voy pensando que podría pasar Si a todos los cerebritos nos dieran por pensar Hey, no, basta ya, ven, dámonos Hey, no, basta ya, organización Hey, no, basta ya, ven, dámonos Hey, no, basta ya, organización Lo ha comenzado la escampilla Tumba, tumbaremos al depredador Tumba, tumbaremos al ejecutor Tumba, tumbaremos al depredador Tumba, tumbaremos al ejecutor Y ya lo ves, sargento bolilla Yo no he nacido para ser militar Crecí con ideas antimilitares Odio las armas, quiero vivir en paz Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, vivala en su misión Barrigón, gordo barrigón Me pido a mi casa, vivala en su misión Oh, yo te avisé Y vos no me escuchaste No, 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 no Yo te avisé Y vos no me dejaste convencerte Conmigo no hablas Yo no soy de este clase Conmigo no bailas Porque yo bailo en la calle Oh, pelado Sé que soy un pelado Pelado Me dice el matador de los cien barrios Por teñas no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas matador? Matador Matador, matador Matador Matos de estandartes en la escaravera Matador Jotándose a luz la decadencia Infanoamérica Zenita en la fiesta Celebrando la matanza al indígena Cuidado que morirá 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 Juventud de América, no debemos festejar con el imperialista teñida de sangre Sangre nativa, sangre de la tierra, donde el indio nació y no pudo conservar Donde el indio murió y creó sueños de libertad Donde el indio nació y no pudo conservar Donde el indio murió y creó sueños de libertad Yo sí lo conocí Vivía en la vecindad Jamás logró encontrar Trabajo más formal Machetero y vendedor de amor Pero la justicia le cayó Y así logró encontrar En la feria la chamba ideal Un día José leía su talimán Y de ahí se le ocurrió tomar ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 Sin recordar nada de lo que pasó, te duelen hasta los pies No traes chamarra, no traes dinero, no traes zapatos Y ya no traes pelo, sales de ese callejón ¡Codriendo! Y entonces la vio huarachar Esa negra, es pura lumbre, como mueve las caderas Y mi primo, pobre chico, ya se los quería casar nomás ¡Ahí va! Soledad, guerra, mi primo ya aprendió a bailar Puro escar, merengue y sol, mando calipso y guaguantón Soledad, guerra, mi primo es un gran bailador Pura verdad, es que el amor No puede todo, sí señor Y la carencia, arriba, de los salarios, abajo Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia, arriba, de los salarios, abajo Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar con quien ¡Ahí viene! Ha sido pico, el salario, la que salga sabida ¡Ahí viene! 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 El chile que le mantiene y en la cama se entiende Que la boca lo retiene, que lo falle a tu pareja Que la boca lo retiene, que lo retiene y en la cama se entiende ¡Hey! 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 ¿Qué pasa? La balada se quiere asustar ¿Quién quiere correr pero te cierra la puerta? Sigo casando el pedrito, de lucha, blancas y go casando el pedrito de guerra La bala y yo, y yo Yo se evito a cantar a olvidar del palazo Se evito a cantar a cantar, a cantar lo que quieras por la América, la América, la América Latina por la América, la América, la América unida ¿Qué pasa? ¡No pueden parar! ¡No pueden matar! ¡Donde viví! ¡Rapasando! ¡Donde va! ¡Y esta es el sol! Una noche te encontré en esta gran suta paparada En una esquina de angustias quietas Una noche te encontré en esta gran suta paparada En una esquina de angustias quietas ¡Ya! Con tu alma, tu sonrisa ven y júrame de amor al ideal a las heridas de mi pobre corazón Con tu alma sin sonrisa, pura media moral y llana las heridas de mi pobre corazón Su majestad, el pueblo va a servir al rey Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley Flaco, su frío tiene que comer, le quitan las pelas a los gatos, bien Perros policía van detrás de él, y es que tío no hay dinero La sociedad catuna no le quiso entender, por eso se rebele y grita que les ven Es un reflejo claro de la sociedad, y es que tío no hay dinero Es un adorero, López es algo especial, este cachorrito ya bailaba, está Sus botas, su chaleco, su forma de andar, de justa, domesticado, mala libertad Sigue, 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 no, sigue, 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 no existen López Sigue, 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 no existen López Cuando comienza a irse el sol y la cerveza ya se empieza a acabar Yo me pregunto por qué, por qué mi amor se fue Ya solo me dejó olvidado en el bar Voy a tomar por vos otro trago para olvidar Que el miedo te comió los pies y que ahora eres un tipo más Y que poco a poco te fuiste yendo Y que poco a poco te fuiste yendo de otro lugar Te sientas bien el sol, te sientas bien ser cool Te sientas bien el mar, te sientas bien ser Dios Te sientas bien mentir y decir que te fuiste yendo de otro lugar ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ya No lo puse libre y esa es la razón Siempre en un idiota para convencer Hablando para noche como un boy scout Habla sobre mi vida como tu papá La calle para mí ha sido la única escuela La negra, negra noche es mi única amiga Me esquiva los saltos, yo me paso los días Los negros callejero son mi fiel compañía Yo le brindo en cada trago A esa dama le decía El dinero no es la vida Es tan solo fantasía Da tu amor a ellos en grido Su perfume no respiro No a Natalia tan cercana Para ella yo soy nada A ver feo se va a lembrar Que no se pidó No puse a hacer corte Y el que estaba aquí Se fue gocalar Y ese don de allá El que iba allá Mi cabeza es bomba, a punto de estallar Traigo una cruderia, ya no vuelvo a tomar Y es que en la fiesta de anoche Mezcamos de pacho con pulquito Con un poco de anís y mezcalito Y acabamos hasta atrás Un amigo me ha pedido que le cuente La historia de tu maldito amor Y yo que soy un pobre masoquista Aquí les va de nuevo mi canción Hubo un tiempo en que todo era rosa Y ahora solo quiero vomitar Tu mentira es la cruz de esta tumba Donde ahora se pudre nuestro amor Agármame, 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 agármame No me dejes no, no me dejes matar No me dejes de matar no, no Y si decides volver Y si decides volver Mejor espera sentada Porque a pesar de amarte tanto, tanto Ya te cargo la chingada No olvides nunca mi amor Que en el amor pierde quien quiere ganancia Por eso ven, 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 ven Escucha mi canto, escúchalo bien Por eso ten, 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 ten Devuelvo tu cuerpo y tu alma también